¡Bienvenidos! Gracias por acompañarnos en este Día del Señor. Si hoy es su primera vez visitándonos en persona o por nuestras redes sociales, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que la Palabra de Dios sea de gran bendición. A continuación tenemos algunas oportunidades para servir. Los esperamos este sábado para salir a ganar almas. El mandato de Dios para todo cristiano es Eid. Tenemos un rico desayuno para todos del 9 y media a 10.45 AM. La reunión del Ministerio de Albuces es a las 9 y media y la reunión de ganancia de almas es a las 11. El Instituto Bíblico de Hammond comenzará su semestre de primavera el lunes 10 de enero. Ese día comienzan las clases. La inscripción para todo estudiante nuevo o regresando ocurrirá del 2 al 10 de enero. Para inscribirse o para cualquier pregunta, por favor pase por la mesa al frente del auditorio después de cada servicio y vea a la hermana María Pérez. Cualquier otra pregunta puede también acercarse al hermano Pepe Campos. Que Dios le bendiga. Tendremos nuestra dedicación de bebés el domingo 23 de enero. Puede registrarse con la hermana Eli Noriega. Recuerden que solamente miembros de nuestra iglesia pueden registrar a sus bebés. El último día para registrarse será el domingo 16 de enero. Líderes, obreros y trabajadores del Ministerio Hispano, marquen su calendario el 14 y 15 de enero. Tendremos nuestro entrenamiento de obreros anual que es un mandatorio asistir. Comenzaremos el viernes 14 con una cena a las 6 pm y el sábado con un desayuno a las 10 am. Habrá cuidado de niños hasta los 4 años en los salones de guardería. Estamos emocionados para anunciar el banquete de matrimonios. Va a ser el viernes 4 de febrero y va a ser algo especial. Primera clase en el castillo Mayors and Diary Indiana. El costo será de $130 dólares por pareja. Para más información vean a la hermana Juanis Ochoa en frente del auditorio. Jóvenes adultos, hoy es el último día para registrarse y cerrar su cuenta para el retiro de jóvenes adultos. Se puede registrar y hacer pagos con la hermana Eli Noriega después del servicio. Una vez más, gracias por acompañarnos hoy en el Día del Señor. Si usted quisiera más información sobre nuestra iglesia o eventos, por favor vaya a pivhamon.com para más información. También recuerde que puede dar sus diezmos y ofrendas a través de texto o en el sitio de web. Siga las redes sociales de nuestra iglesia por Instagram, Facebook y YouTube. Allí encontrará contenido para animarle, información sobre nuestra iglesia y más. Disfrute el resto del servicio y esperamos que les sea de gran bendición.